hola soy belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo un jabón de glicerina para masajes y combatir la celulitis es una receta básica vamos a empezar con esto que es jabón de glicerina transparente y son 75 gramos nada más ya veis que lo tengo bastante cortadito y al baño maría vamos a hacer que se funda bueno también tenemos el molde para el masajeador que hace el jabón café no vale descafeinado necesitamos que tenga cafeína tenemos también aceite esencial de limón y aceite esencial de romero ahí y vamos a ver tenemos el aceite de almendras aceite de almendras dulces y una reducción de café que bueno que he hecho bastante cantidad nada es reducir en casa el café lo todo lo que puedas y esto es alcohol de 96 para echarle al jabón y no cree burbujas bien ya tenemos fundida la glicerina transparente vamos a retirar del fuego y vamos a añadirle vamos a ver así que se derrita bien todo le vamos a añadir por una parte un cuarto de cuchara de la reducción de café os batería también el aceite esencial de café por otra parte vamos a echar también un como un cuarto de aceite esencial de limón de limón también podríais echarle por gotas y tres gotas también nos nos valdrían es a gusto yo creo que esta parte queda un poquito más cargada de limón y ahora el aceite esencial de romero tres gotitas ahí vamos a pasar ahora el aceite es aceite de almendras vamos a limpiar bien y echar nada también un cuarto de cuchara así para hidratar y suavizar la piel y ahora por último el café que sería una cuarta de de cuchara es opcional y es para hacer el efecto es foliante también nos valdría la sal marina o sal gruesa en vez del café removemos pero bueno como he tardado tanto en en abrir los recipientes de eso les voy a dar un golpe de calor para que se fundan a un muy poquito y no se nos evapore los aceites esenciales vamos a ver que se ya veis ya se está empezando a a fundir un poquito movemos rápidamente que no le de tiempo a evaporarse los aceites esenciales y que decir de la infusión de infusión o reducción de café o aceite esencial de café pues estimula la circulación el aceite de limón que lo podríamos sustituir por el de pomelo nos ayuda a desintoxicar y reafirmar la piel el romero en sí también mejora la circulación aceite de almendras pues hidrata y suaviza la piel y el café pues el tipo esfoliante efecto esfoliante vamos a echar una vez ya mezclado todo primero el alcohol de 96 pulverizamos un poquito y vertemos rápidamente ya nuestra mezcla bien vamos a rellenar hasta la mitad del recipiente y como esta cantidad aún me va a sobrar pues voy a hacer aparte otro jaboncito esto no lo tiro esto va a ser para otro jabón siempre aprovechamos bien una vez que hemos echado vamos a echarle ahora a fundir la parte de jabón de glicerina sólida también 75 gramos y está esta vez opaca quiero que el jabón pues tenga pues eso doble dos colores así diferenciados una vez fundida vamos a echarle también pues un cuarto de cuchara de infusión de infusión reducción o aceite esencial de café echamos ahora tres gotitas que voy a por la cuchara no la cuchara no la echamos ya si directamente tres gotitas de aceite esencial de limón tres gotitas de aceite esencial de romero a ver dos ahí y el aceite de almendra media dio perdón un cuarto de cuchara bien os voy a dejar dos recetas en en la descripción del tutorial una con la cantidad los ingredientes para hacer la cantidad de 150 gramos de jabón y otra para hacer el de 500 si queréis hacer más jabones o bueno ya con una una o dos pastillas ya os llega bien una vez todo mezclado ya veis que no hemos añadido colorante y nada y tiene un color crema muy bonito lo retiramos y ahora echamos el alcohol por encima para que no nos eche burbujas bueno ha pasado he dejado pasar una noche no hace falta tanto con que pase en 34 horas ya está desmoldamos bueno este este molde en concreto es un poquito más complicado al tener tantos salientes ya veis que me está costando un poquito por aquí desmoldar los bueno también podéis cambiar ya os digo esto es una receta básica para para el jabón podemos variarlo y en vez de utilizar aceite de almendras podría ser de coco el café en grano si podía también añadirle aceite esencial de jengibre los dos son también ayudan a mejorar la circulación y tienen propiedades antiinflamatorias bueno un montón hace añadirle aceite esencial de menta para que refresque la piel vitamina e para que aporte este un extra de antioxidantes y mejor en la elasticidad de la piel bueno un montón un montón de cosas ya vemos un otro día uno más completo aquí ya veis el resultado final os he dejado unos granitos de café para que veáis y bueno si os ha gustado ya sabéis like suscribirse y nos vemos un próximo tutorial chao